Otro zurubiceano, este de medir 45 centímetros A ver acá Muy bien Grupo Tecando el Pique, otro zurubiceano ¿Qué día es hoy? Miércoles Miércoles del 14, 15 de enero Muy bien Le enseñamos a los depredadores, que eso no hay que hacer Para que vean muchachos Con esta luna Luna de la gran 7, pero igual estamos pescando Y estamos devolviendo zurubice Ahí vamos por más